Muy buenas chavales, joder, nunca queremos presentar ninguno de los dos y ahora hemos presentado los dos a la vez. Chavales, un partidito aquí amistoso en la demo del pro. Yo voy a hacer Francia, a ver, va a ser Liverpool. Ojo, estrategia. Vale, yo con Sidibe no juego, yo juego con Lucas Hernández. Es que no están actualizados. Que te lo he dicho yo, que están con las pantillas de Mayo. Que ya lo sé, ya lo sé. Me gusta. Está todavía iniesta en el Barça y todo. Ya, y aquí Dembélé. Ousmane y Dembélé. Ah, vale, creía que te había cogido al Barça y digo yo, ¿qué hace con T ahí? ¿Qué dices? El Barcelona. Ojo, el estadio. Bueno, el Carnot, ¿no? Porque el otro va... ¡Ojo! Del Shell, qué cuidado. A ver, nada más que están esos dos. Altura, altura del césped. Pon lo largo, pon el... Ahí. Estado del terreno de juego. Pésimo, óptimo. Húmedo, húmedo. Que ya normal, tío, da igual. Que ya está da igual, ¿eh? Yo pisa. Pero, ¿combinación quiere, David? Largo y húmedo. ¡Seis! ¿Cómo, cómo? Seis sustituciones. Nivel del partido. ¿Leyendas no más tocho? Estrella en clase mundial. ¿Leyendas no más tocho? No, vale. Pues la leyenda para los porteros. Empezar partido. Si no es verdad eso, yo no lo había pensado nunca. Que los porteros también cuentan como leyendas. Claro. Yo cuando juego con alguien siempre lo pongo leyenda con los porteros. Como suena el himno del Barça. Hace peloso, ¿eh? Claro. Solo debería andar. Dejo las cinemáticas, ¿no? Sí, sí. ¡Pero si he puesto que era de noche! Mira, ahí se ve mi casa. ¿Qué? ¿Qué ya? Mi casa, ¿sabes? Vale. Vale, no. No se escucha el himno. Santi, adivina qué. ¿Qué? Me pica un huevo. ¡Toma! Claro. Ojo el himno. Ojo el himno del Barça. Del Barça. Con el pelo azul, ¿eh? Su, sí, no. Cante cositi. Vaya cara de un titi. Vaya cara de un titi. Lo que dije antes. XD. Que no lo había visto, ¿eh? Voy a ducharme. Ahora vuelvo a hablar. Y yo ya, respeta el himno. ¡¿Qué pasa es? Se ven. ¿Voy solo, sabes cuando está el árbitro? ¡Arrot! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Se ha visto al final el brazo de verde ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Yo no tengo himno, que himno voy a poner y soy el Liverpool Voy a echar el himno del Liverpool Junaaaaaaa En Guadalupe Como Madalena cuando lo encuentro en clase Madalena tiene pelo en los sobacos Ya ya por favor que estamos en un vídeo Como va a decir esto en un vídeo, charao ¿Qué pasa? Por cierto, aquí como se hacen la filigrana aquello Porque es como igual al FIFA, a mi no me salen Ni a mi tampoco, la acabo de intentar ahora mismo Yo estoy acostumbrado a darle al cuadrado en puto a sortir Pero para quitarle el balón y así Pero aquí no se puede Perdón Ufff Uy que suerte tío Ya ya Ay se no era, salada Adiós Abre un papá Y que ¿Qué te dice? No ¿Qué dice hombre? ¿Estás despierto ya? ¡Qué buena! ¿Qué le ha pasado a quien quiere? Y le ha puesto Jess Y me ha puesto ¡Ay! Y me ha puesto Este Karius sí que para Este Karius sí que para Y me va a botar ¡Ay! ¡Ay! Ojo Ojo También me aguarde a todos Bueno, pues sigue hoy ¿Hue un trabajo como otro cualquiera? Algo es así ¿Hay un trabajo? Todo es un trabajo aquí ¡Corta! Qué buena Tuya Mendy Esa es Santi ¿Qué es? Es difícil hablar en español Que yo Toma No vea con Karius, ¿no? La jugada que me había hecho, eh Karius, el vencedor De la UEFA Champions League Leap, ¿sabes? De la UEFA Champions League No League, no, League De la UEFA Champions League ¿A ver si es anti? Sí Obvio Bien, pa, ¿qué pasa, gente? Yo soy lolito Y te llevas un franca Cito Tío, que le acabo de dar un no-cop Con el franco de la buena, ¿vale? En el tiroteo, en el tirador Le acabo de dar un no-cop Y le doy un 360 Y lo mato Y me ha tocado Las dos que yo tenía, tío Ha flipado Opea, ya dos paradones ha hecho el Karius El Karius El Karius El Karius, el Karius, el Karius, el Karius, el Karius, loco El Karius El Karius Vencedor Eh, mejor jugador del partido para el Liverpool Eh, el Karius El Karius El Karius El Karius El Karius El Karius No, no, así no es Es Mejor jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo Mejor jugador del Liverpool Eh Mira, me acabo de hacer un Karius Eh Pues sí ¡Kanté with the long shot! Es Cristiano Ronaldo ¿De verdad? Yo En el pro El long shot Es súper fácil marcarlo Eh, pero con Kanté Bueno Como cualquiera Venga, hombre Quillo Increíble Vamos Primer tiro que hace Primer tiro que hago Vamos Vamos Dice Aves Primer tiro que hace ¿Sabes? Primer tiro que hace Y se la lleva de un pase que le han dado a no se donde, vamos Qué suerte, vamos Qué bueno, qué bueno, eh Efectividad Efectividad Efectivigo Suerte Efectivigo El rebote que te ha llevado ahí y todo El pase Oh, le ha dicho carajote Jajaja 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 Que la pase de primera Bueno, yo creo que mejor jugador del otro día, del partido Ese pase que es ¡Aquillo! Y no le pase de primera aquí, yo ¿Pero por qué tarde tanto? Le estoy diciendo, pasala de primera, le estoy dando la equi del tirón antes de que reciba el pase Nada Más lento Venga, obri Y marcará otro, a ver, sin merecérselo ¿Qué hace? ¿Por qué ha tirado para allá? ¿Por qué le cojo? Chuevele pedazo de mano Pero es que yo, ¿ese control qué es? La mano está hecho, a ver que me ha picado ¡Pues a la puerta abierta! ¡Gaba! ¡Gaba, hombre, y se la lleva! ¡Era farta! ¡Ey, farta! ¡Papapapara, papapara, afrocirco! ¡Dime que llegas! ¡Mira, increíble, vamos! ¡Que ya es increíble, vamos, lo de este juego, ¿eh? ¡Increíble! Yo nunca he sido de Prodón No, increíble lo tuyo, pero es malísimo Encima, claro Obvio ¡Pues a la con el suelito de los cojones! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí está salando! ¡Esa caja, señor! ¡Pues a la con el Jesucristo de los cojones! ¡Qué maravilloso! ¿El que ha dicho? ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Que ya son rojas! ¿Qué dices rojas? ¡No lo he tocado! ¡No! ¡Entrada por detrás contando contraataque! ¡Mira! ¡Ya tocao balón! ¡Eh, balón! ¡Quién! ¡Balón! ¡Era le das a tirado donde va! ¡Venga, balón regalado! ¡Qué buena, biche! ¡Tarda un poquito más sacarla! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Tío, quillo! ¡Pero si es que te has dado un huevo! ¡Ahora te sacas rojas a tu marido! ¡Pero si es que ha tardado un huevo, tío! ¡Qué puto tutorial! ¡Tarda un huevo en sacarla, quillo! ¿Dónde va Alexander Arnold? ¡Ah, final de partido encima! ¡O sea, la falta! ¡Final de partido! ¡Vaya suerte, tío! ¡No han tenido suerte! ¡Anda que no, vamos! ¡Ha tirado dos veces con peligro! ¡Qué partidazo! ¡Hala, chavala, que me acaban de liar! ¡Hala, chavala, que me acaban de liar! Exijo la vuelta. Yo exijo un reconocimiento social. Mismo equipo, ¿eh? La vuelta a partido doble. Resultado 1-0 en la ida. Ahora es como si fuese tu local. Tito, 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 tito. Es que aquí se le ocurre ponerse. Francia contra el Liverpool. Es que Francia... Es mejor que el Liverpool. Sí, pero de todos modos... El Liverpool es un equipo. Francia es una selección. Voy a hacer. ¡No pueden competir! ¡Uy, poca! 6 minutos Nosotros no pueden jugar seleccionados contra el equipo sin saber que la selección y el equipo no tenga el mismo jugador ¿En serio? Sí De hecho, el San Fernando, me acuerdo, una vez que jugó contra el Chino ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, el San Fernando es más bueno que toda el Chino entera Madre mía ¿Cómo quedó ese partido? Cero Cero, treinta y tres, ¿eh? Para el San Fernando Pues no vas a ir a más de Chino, ¿eh? ¡Ah, va! ¡Qué suerte! ¿Qué ha hecho ahí el defensa, tío? ¡Ay! Y esa mago Ahora es cuando se la introduce dentro De la portería Hacele eso, se le escapa por debajo, ¿no? Sería guapo Oye, una cosa, si se une Hazard al Madrid Si se viene Hazard al Madrid No vea la pedazo de química que va a hacer el FIFA Hazard y Courtois ¡Ja, ja, ja! ¡Portero con delantero! ¡A la venga, Killo, que guarro eres, Killo! No, no, no veo, es que ya, es que el Chelsea ya lo hacía Ya, ya, por eso Bueno, a Ramo delantero y a... Hazard, no sé si Suerte, estás teniendo, Killo Que también ni he tirado ¿Eh? ¡Killo! ¿Qué te pasa? Ok, no ¡Ya expulsale allá a alguien! ¡No vea con las entraditas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tago un poco más! ¡Bueno, Santi, que se pica! ¡Lento son, Killo! ¡Cómo odio este juego! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahora está diciendo hacer un... Una serie, ¿eh? Bueno, yo lo de la serie no lo he dicho, ¿eh? Esto lo ha dicho el David Bueno, va, corto y se la lleva ¿Pero por qué se la echa a alguien? Pues se la... ¡Hala, vengas! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¿Qué te lo ha hecho? Es que... la habéis visto, ¿no, chavales? Se ha ido, se ha ido del partido, se ha rayado Ha visto que él iba a ganar este partido y se ha ido En fin O sea, aquí el vídeo Bye, bye, chicos Hasta aquí todos... Chavales, gano yo porque él ha abandonado Obvio No... no han... No ha estado dispuesto a terminar el partido Porque ha visto el baño que le estaba metiendo Y ha decidido doirse, así que... Obviamente, obviamente Francia gana la eliminatoria Adiós 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 Adiós